Tanto de la Comisión de Grasas Presidenciales es que sea a favor y que la opinión final del Presidente de la República también sea a favor, ya que es él mismo quien en un momento señalaba que estaba a la espera del pedido de indulto humanitario por parte de la familia. Lo que ustedes tomaron como un mándame la solicitud que te lo voy a aprobar. Lo vimos como un gesto de buena voluntad y así esperamos que se actúe. Bueno, pero en el camino ustedes mismos vienen criticando las posiciones de quienes tienen a su cargo el proceso. Han acusado incluso a la ministra de haber adelantado opinión, en fin, y señalando que su vida personal incluso contribuye, influye en su decisión. Pero voy un poquito más allá. Mucho se ha hablado de un intercambio de favores entre Gana Perú o básicamente entre la pareja presidencial y el fujimorismo. El indulto por la ley que le facilitaría a la primera dama la postulación en el 2016. Y eso tiene un antecedente. Su posición, señora Keiko, de ser favorable a lo que la ley prohíbe. Es decir, la postulación de la señora primera dama para el 2016. ¿Eso fue un mensaje? ¿Fue un, mira, estoy dispuesto a esto con tal de que tú firmes el indulto? ¿Cómo se vería esa situación? ¿Es posible? De ninguna manera. No existe negociación. No hay conversaciones de por medio. Y jamás aceptaríamos que el indulto de mi padre sea con condicionamientos. O sea, ¿ustedes no van a aceptar esa ley? Yo rechazo tajantemente estas especulaciones que dicen que hay negociaciones bajo la ley. Entonces, ¿ustedes no van a favorecer esa ley? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo he tenido una posición personal, más de apertura democrática. Y bueno, y de decir que yo no le tengo miedo a ningún contrincante en una posible elección a futuro. Pero también entiendo que la posición mayoritaria de mi grupo político es estar en contra. Y yo la respeto. Con referencia a la ministra Rivas, efectivamente ha habido un adelanto de opinión por parte de ella. Señalando que el señor Fujimori no estaría en una enfermedad terminal. Bueno, eso no lo tiene que determinar ella. Lo tienen que determinar los médicos. Y tampoco es un requisito que Fujimori esté en estado terminal. En el inciso B de los indultos, señala claramente que puede recibir una persona que está en estado grave y que sus condiciones carcelarias agraven esta situación. Que es el caso de mi padre. Pero sí pido... Pero se habla mucho de los privilegios que tiene su padre hasta con salas de masajes. Ahora vamos... Imagínese, eso es absolutamente falso. Pero sí me merece el mayor de los respetos la ministra. Y espero pues una actitud objetiva en el análisis de la documentación que nosotros hemos presentado. Vayamos entonces ahora al tema de... De los privilegios de su padre. Bueno, la propia ministra ha señalado que Alberto Fujimori no tiene privilegios. He visto el informe que ha salido en un medio escrito. Alberto Fujimori tiene un espacio que está dividido en tres áreas. En primero, la entrada que pertenece a la Policía Nacional, que no es el área de mi padre. Y ya la propia construcción está dividida en dos espacios. Uno de la Dirce Pen y otro del Impe. En el Impe es donde se encuentra mi padre recluido. La celda habitación de mi padre, más el área, digamos, de comedor y que se utiliza también para recibir algunos invitados. Esta área son más o menos aproximadamente 20 metros cuadrados. Y esto lo va a ver la propia comisión cuando va a visitar el sitio, por supuesto. El sitio de mi padre, la Diró, es el Impe, que digamos que donde está mi padre, tiene un área de talleres, un área de enfermería, un comedor para el personal Impe, como tiene cualquier otro penal en nuestro país. Es parte de los requisitos. Y tiene un taller donde mi padre, en estos momentos, bueno, ha estado estudiando pintura, ya no está pintando muy frecuentemente, pero son parte de los requisitos que pide y exige la ley para cualquier penal. ¿No tiene sala de masajes? No tiene sala de masajes, por favor. Señora Keiko, hay quienes señalan también que un indulto y posterior protagonismo de su padre en el fujimorismo le haría a usted un muy flaco favor. Usted debe haberlo escuchado. Incluso se señala que usted ya quedaría postergada como lideresa del fujimorismo. Y obviamente su padre se convertiría en la primera y la última palabra dentro del fujimorismo. ¿Esto genera para usted una reticencia? Yo he escuchado incluso a personas que dicen, es Keiko quien no quiere el indulto porque sería para ella fatal en el fujimorismo. ¿Han vuelto los problemas entre albertistas y keikistas? Han vuelto los problemas entre quienes están siguiendo la palabra de Alberto Fujimori y las que están siguiendo las de Yoshiyama. Dicen muy influenciable usted por Yoshiyama. Entonces, ¿un indulto de su padre sería una guerra política al interior del fujimorismo? Es absolutamente falso. Y le agradezco su pregunta, Enrique. Sobre todas estas especulaciones que hay división dentro del fujimorismo. Pero hay correcciones públicas. Solo hay fujimorismo. No hay albertismo ni keikismo. No, solo hay fujimorismo. Y todo el fujimorismo obviamente quiere la libertad de mi padre, empezando por mí, quien ha firmado y ha trabajado y me he quedado muchas noches viendo la solicitud de indulto para que tenga toda la consistencia y la seriedad para que esto sea otorgado. Con referencia a la posibilidad que mi padre participe en política, yo lo descarto. ¿Totalmente? Totalmente, totalmente. En primer lugar porque mi padre es una persona enferma. ¿Se quedaría en el Perú? Sí, por supuesto. ¿No se iría a Japón? No, no, no. Él se quedaría acá. Y en el 2016 mi padre tendría 78 años, una persona con cáncer, para que su primera prioridad para él, y en este caso de nosotros su familia, es que él pueda recuperar su salud. Sin embargo, ahora hemos visto cómo él ha estado moviendo a su equipo, en el que ha estado Carlos Raffo, para todo este tema de filtrar los medios, postales, en fin, etc. O sea, ¿ha estado ahí en la lucha política? La pintura en donde él hace, digamos, el pedido de perdón, esa pintura fue hecha hace seis meses. ¿Aceptaría usted el arresto domiciliario? No es legal. En estos momentos no está permitido por la ley, porque el arresto domiciliario solamente se puede dar a procesados. En el caso de mi padre, él es un sentenciado. Pero el problema con el arresto domiciliario pasa también por la privación de la libertad, que es lo que finalmente le está haciendo daño a mi padre. Pero de pronto en la comodidad de su hogar. Es un punto intermedio, pero vuelvo a repetir. O sea, tendría nuevamente la privación de la libertad y el problema del agravamiento de su enfermedad de cáncer. Señora Keiko, tengo tres preguntas para respuestas cortitas. ¿Votaría usted por que Susana Villarán se quede en el cargo o por que se vaya? Eso es algo que se va a evaluar dentro de nuestro partido. No se ha tomado la decisión. ¿Y cuál es la posición de Keiko como ciudadana de Lima? Y como presidenta del partido, si es que adelanto una opinión, voy a inclinar una balanza. Vamos a tener un debate interno muy largo y seré yo, por supuesto, quien dé la posición final. Sin embargo, sí quiero señalar, Enrique, que la revocatoria es una herramienta democrática que permite, digamos, retirar a los alcaldes que están trabajando mal, que han sido corruptos o que no están haciendo nada. ¿Usted no modificaría la legislación sobre la revocatoria? Yo he conversado con muchos alcaldes del interior del país y lo que considero que sería necesario a futuro es, en todo caso, hacer la revocatoria no en el primer año, sino a partir del segundo año en que se vea mayor trabajo. Ahora, yo creo que no hay que tenerle miedo a la revocatoria. Es una herramienta absolutamente democrática. He escuchado algunas críticas que dicen que esto cuesta. Sí, efectivamente, pues la democracia tiene un costo. Y yo creo que es una oportunidad también para los ciudadanos de expresar nuestra posición. ¿Le está dando un mensaje a usted Navidad Arán? ¿No se queje que el proceso es democrático? No, yo creo que no solamente... No hablemos acá de personas, sino hablemos en general. La revocatoria es una herramienta para los ciudadanos para expresar su opinión a favor o en contra de su autoridad. El gabinete, ¿positiva o negativa su apreciación? ¿Requiere de algunos ajustes? Definitivamente, yo creo que falta mucha más gestión. Escucho siempre hablar, faltan leyes. No, no faltan leyes. Tienen todas las herramientas, tienen los recursos de presupuesto. Lo que falta son más gerentes para poder transformar esos presupuestos en beneficios directos a la población. ¿El presidente del Consejo de Ministros? Creo que le falta mayor liderazgo, ¿no? Sin embargo, digamos, entiendo pues que está en un aprendizaje. Que está demorando un poquito, en todo caso. Sí, por supuesto. Señora Keiko, y finalmente, defensor del pueblo, ¿quién es el candidato del fujimorismo? Eso parece un mal chiste, el tema de la elección del defensor del pueblo. Bueno, yo tengo entendido que ha habido un acta firmado por casi todos los voceros en el Parlamento. Bueno, pero ellos están desdiciendo. Respaldando la candidatura del señor Walter Gutiérrez. Pero ya todos están dando marcha atrás. Con todo el respeto, digamos, que le tengo a Guido Lombardi, me parece pues una falta de respeto a los firmantes de este acuerdo que, digamos, se han tirado para atrás. Entonces, esperemos la próxima reunión de voceros y que finalmente se pongan de acuerdo. Y una última cosa, Enrique, lo que más me llama la atención de esta semana frente al tema del embajador Lynch y todo este tema del Movadef, es el silencio del presidente de la República. ¿Ausente, diría usted? Por supuesto. Yo creo que los peruanos estamos esperando su opinión. Siendo además él el que dirige la política exterior del Perú. No, por supuesto. Además, el presidente que tiene que hablar, ¿no? No enviar a su vocera, la señora Nadine, ¿no? ¿Cree usted que está haciendo mal el presidente en delegarle a la señora Nadine muchas de las responsabilidades y vocerías del gobierno? Yo creo que la señora Nadine tiene un carisma y una popularidad bastante amplia, lo cual hay que saludar. Pero creo que los temas más importantes, los temas de política exterior, los temas de defensa y de seguridad, tiene que asumirle el presidente de la República. Para eso se le ha elegido. Muchísimas gracias, señora Keiko Fujimori, por su presencia. A usted, gracias. Ha sido Keiko Fujimori, lideresa del Fujimorismo. No te loится. No te lovaré.